Yo quiero explorar, voy a asomarme, a ver que me encuentro, tío. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervo? Soy Serian Sega Sonic, y bienvenidos hoy a un juego tu puta madre que es esto, no sé, no sé lo que es. Yo tampoco lo sé. Ya, ya, ha sido muy hardcore. En fin, estoy con Dalia Dubs, y vamos a... Nadie sabe nada de este juego, o sea, ni ella ni yo. O sea, vamos a jugar a este juego llamado Sonic Dreams Collection, el cual no sabemos exactamente de qué va, pero nos han dicho que es una especie de minijuegos raros y siniestros de Sonic. El cual se ha vuelto un poco viral en YouTube, así que vamos a ver de qué tarda, vamos a ver qué es y nos lo vamos a pasar. Por cierto, quien no sepa inglés significa sueño colección Sonic. ¿Qué coño? No, hombre, no significas colecciones de sueño Sonic, no sé, tío. Ya, sí, pero lo he dicho de una manera que da miedo. En fin, el primer... ¿El primero lo damos ya o cómo? Es que pone 96, 97, no sé qué es eso. ¿Eso, eso, eso qué es, tío? No sé, no lo sé. Vale, vamos a clicar al primero. Make my Sonic, ¿vale? Vale. Vale, pues vamos a darle a play, ¿vale? Vale, ya. Pues 3, 2, 1... Yo ya le he dado, o sea... Pues muy bien. Vale, make my Sonic. Pone kit y let go. Allá vamos. Make my Sonic, let go. Vale, ok. Vale, vale, es el año. O sea, es de 1996, por eso pone 96, 97, 98 y 99. Vale, vale. Adiós, psico. Ah, Dios. Es raro, tío. Bueno, venga, le doy, ¿no? Sí, yo ya le he dado. Ah, bien, gracias. Karma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la pierna? What the fuck está, tío? ¿Qué es? ¿Le puedo tirar? Ah, ah, Dios. Ya está, es así como... Tú, tú no... O sea, es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, se le encoge la cabeza. Se la puede chupar a él mismo. Ah, Dios, oh my... ¿Qué? Las piernas. No pares, no pares. Podemos hacer las piernas desproporcionales ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Un brazo más pequeño que el otro Es Nemo, tío Oh, Dios, tío Oh, Dios mío Rock and roll ¿Por qué tiene la nariz de color gris? No lo sé Ay, en el color Podemos cambiar el color del cuerpo ¿Qué es esto? Dios, me había separado la cabeza del cuerpo BG Color Es... Tío, tío ¿Qué pasa? Se ha lagueado ¿En serio? Dios mío, ¿qué es esto? Sonic Name, prego Sexy outfit Espera, te voy a volver a la cámara ahí arriba Sexy outfit Alien Shadow de Princess Hedgehog Lindsay Lindsay de Vocaloid Hedgehog Terra de Hedgehog ¿Qué coño? Dio, Dio Dio Fem Jock Hai de Hedgehog Fem Clasic Sonic de Hedgehog Sonica Fox De Vocaloid King Hedgehog ¿Qué es esto, tío? No sé Antimaxi Potter de Hedgehog Sonado de Hedgehog ¿En serio? Lo voy a dejar con ese nombre Esta... Sonado de Hedgehog ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Ve pasando Ve pasando Pero... Oh, Dios mío, tío ¿Qué clase de cosa es esta? Yo qué sé Pero qué coño, tío Si esto... Este juego está muy roto, eh A mí me está dando mucho miedo, eh A la música que suena Medito está teniendo un espasmo Bueno, aunque se quede así ¿Qué le pasa, tío? Es Nemo el mío No, el mío, el mío Yo le voy a hacer una captura Necesito hacerle una captura a esta cosa rara Que más... Pone Photovod igual ahí Ah, si a esa Photovod puedes hacerle cosas también Eh, Netscam Eh... Ah, vale Exacto Va por cámaras Eh... ¿Qué pasa si le...? ¿Ring? ¡Ah! Puedes tirar ring ¡Oh, tío! ¡Shut up and take my money! ¡Tay my money, bitch! ¡Ah! Printable mode ¿Uh? ¿Qué es esto? Es como... Ok ¿Qué clase de juego es este, tío? ¡Es muy siniestro! Bueno, ahora... Eggman Origin Venga, 3, 2, 1, ya Vale Eh... Creo que hay que necesitar internet para este A ver, veamos Entremos Vale ¿Yo ya he entrado? El origen de Eggman ¿Por qué? ¡El origen de Eggman! Dale a play Vale No Network Update Connected ¿Qué? Que necesitamos como internet Pero si yo tengo internet No se podrá Pero hay un huevo con patas Eso, pero tócalo Mira lo que hace Y las palmeras también hacen cosas ¿Pero qué es esto? No lo sé Pues esto no es Eggman Origin Que yo sepa Se da la tomadura de pelo Vale, pues exit Pues ahí vemos a Eggman de pequeño Eso parece un Digimon Bueno, eh... ¡Ah, vale! Lo del huevo ¡Ah! Ya lo pillo Sonic Movie Maker ¿Eso qué es? A ver, espérate Que tengo que llegar yo también A ver Vamos a darle a Sonic Movie Maker Venga Vale Sonic Movie Maker Was many years ahead El mismo programa Es a Sonic que he tirado ¡Ay, Dios mío! Pero es que encima Vale, dale, dale Que hay una cámara Y todo, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¡Ay, es Tales! ¿Qué es esto? ¿Y por qué está la ciudad? Es como si hubiera pasado que ellas How to play Vale, espérate How to play ¿Cómo filmar una película? ¡Está en español! Yo lo filmo Y como... Pero espérate ¿Por qué está en español lo primero? No lo sé, no lo sé Aprender las reglas Basic controls Vale L para Agarrar un objeto L... O sea, M para Push ¿Esto está en inglés? No, no, está en medio... Está en Spanish English ¿Sabes? Como Ana Botella Sí, sí, es Spanish English Dale a Backear Vale, Backear ¿Qué es esto? Eh, espérame ¡Qué guay! Podemos volar Eh... Es verdad Podemos flotar Eh... Welcome to Sonic Movie Maker Ok Eh... Podemos agarrar... ¡Ah! ¡Puedo agarrar esto! La planta esta Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se agarra esta mierda? Con el ratón Se le puede agarrar Y la puedes dejar por ahí Yo me la llevo Ah, podemos atar Está ahorita Porque está Sonic Y porque hay un coche estrellado En el garaje Bueno, a ver, Sonic Tú lo que tienes que hacer Es ser un buen actor Pero es que le salen... Le salen corazones ¿Por qué? No, no, no Él es un buen actor Y se va a poner encima del coche Que sí Dios, Sonic ¿Qué te pasa en la cara? ¿Por qué lleva un pañal? ¡Eso digo yo! ¡Ah! Es lo que iba a preguntar ¿Por qué lleva un pañal? Ah, en la caseta de perro esta Hay una cámara Films... Es la guardería Films School 101 A ver, se puede... Vale, a la E Ah, vale Ya lo pillo Venga, Sonic Hijo mío Haz algo útil Venga, bien grabar Bueno, y ahí está nuestro señor Sonic ¿Qué va moviéndose? ¡Oh, Dios mío! El coche Joder ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué por qué? ¿Qué mierda es esta? ¿Me lo puedes explicar? Hijo, vamos a jugar a la pelota Sonic Sonic, venga Vamos a aprender gimnasia Venga Ah, espérame, espérame ¿Qué ha sido la salida? Venga, ve a la salida Una, dos y tres A ver, ¿ahora qué? Todo en blanco Vamos a verla Venga, vamos a verla A ver A ver... ¿Está blanco todo? Perfecto Sí, sí A ver ahora ¿Qué? Replay así Y sale... Sale mi herido ¡Sale la película que grabó! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esta? Están Rush y Eggman Y Eggman está pasando el brazo... Eggman, Rush y Sonic Pero Eggman le está pasando el brazo a Sonic ¿Por qué? Pero el brazo largo, ¿sabes? Ay, pueden botar Los personajes botan Dale a Next XCN Vale, estamos otra vez aquí Vale, ahora hay que cacer otra vez Hay una cuerda Pull me Pull me, vale Ah, si bajamos ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? La música, la música ¡Oh, Dios mío! La música Party Hard A ver, vamos a coger la cámara A ver, vamos a coger la cámara Porque otra cosa... ¿Qué, qué, qué es esto? Brown Knight Hola Sonic se está como bailando con Rush Esto es la pubertad, ¿no? Supongo Dios, pero que le sale el corazón Hola No lo sé, pero... ¡Oh, Dios mío! Esto es asqueroso Lo peor de todo es que si te acercas bailas Aquí vemos una peli porno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Ah, sí, Sonic, agárrame de las... De las peras Vale, iba a decir de las alas ¿El League Saber War? ¿What the f...? ¿Quién quiere pastel? Espérate, ¿El League Saber War? ¿Qué es esto que me da el memoria? Me está dando una memoria en la cámara Vamos a ver la grabación A ver Este juego es muy raro, ¿eh? No, de más... No, es que... No comprendo Es que, Dios... Si veas... Sonic, Rush, Tales y... Otra vez, tío Nextstene Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto es muy de locos, tío A ver, Nextstene Vale ¿Qué es esto? ¿Estamos en un hotel? Hotel, pone hotel Pero... Como la furgoneta empiece a sacudirse Yo me río, ¿eh? Ok Qué miedo No, pero qué miedo No sé, sale los del Shilmue Ay, Dios mío, qué miedo Pero, ¿por qué me tiene que...? Es que no entiendo ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¡Un huevo! ¡Mira la sombra! ¡Eres un puto huevo! ¿El qué? Ahí está la cámara Vale, vale, ahí está la cámara A ver Subiendo las escaleras He encontrado a Tails borracho Sí, es verdad Está muy drogado Toma, Tails, toma golpe contra la mesa Lo he grabado Vale ¡He grabado a Tails en el techo! Dios Aquí está Tails, carajo ¿Orgía? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Tails? ¡Date la vuelta! ¡Ay, Dios mío! Blaze, Sonic, Shadow, Rouge What the fuck? Esperate, esperate Sergi, ¿se puede saber qué hacemos nosotros ahí? Pues, para la pubertad O la posteridad No lo sé Shadow, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esta cara de placer? ¡Dios mío! La cara de Blaze La cara de Blaze Se está dando vueltas I'm hungry ¿Puedo poner esto? Pero tú sabes que si salen corazones Es que están haciendo eso, ¿verdad? Ya, eso se sobreentiende ¿Pero por qué? Si hay letras y cosas ¡Eh! ¡Eh! ¡Los sonidos! ¡Se escuchan el miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se escucha! ¡No quiero saberlo, Daria! ¡No quiero saberlo! I'm hungry I'm not lonely What the fuck? Chicos, ¿queréis un poco de ponche? Bueno, yo os dejo el vaso por ahí ¿Dónde está la salida? Este sitio de ello No sé, yo ya he grabado todo Vale Si sales a la salida O sea, está la salida Y está la luna The moon ¿Salida? Vamos a ver la peli Vamos a ver la peli Vale ¿Qué coño, tío? Y ahora se ve haciendo una energía What the fuck is that? Oh, Dios He grabado a Tails en el techo Y luego estaba Yo también ¿Dónde puedo comprar la banda sonora de esto? Better as a T-show Vale Next n A ver Hay más excel No me lo puedo creer ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Que es una sala de tortura Hay sangre Está Sonic atado Using A2 ¿Qué? Que se ha puesto gordo Que puede explotar A ver, espérate Cae comida Y le damos comida a Sonic ¿Qué pasa? ¿Quieres comida? Se pone gordo ¡Ah, Dios, sí! Feed me more I'm so full Voy a poner el cartel de I'm so full ¿Dónde está la cámara? He puesto la de feed me more No sé Pero coge el ring Este es raro Ah, vale Si tiras del ring El ring sale comida Ah, que esto no es que grabar Hechos tortura Y sale la cámara también ¿Ah, sí? Sí, espérate Sonic Dios, está súper gordo Me está dando miedo esto ya, eh Sonic, come Traga Muy bien Oh, Dios Sonic va a parir o algo Ya verás Come, come, gordo Pero come, gilipollas Que no los desperdicie Ay Tiro de la cuerda Yo he terminado ya de grabar Pero creo que Sonic se infle A ver qué pasa, tío Igual peta Espérate, espérate Que yo lo estoy haciendo A ver si se infla del todo No puede inflarse más Ay, Dios ¿Cómo que no puede inflarse más? Yo ya lo estoy inflando del todo, ¿sabes? O sea, a un perrito caliente A mí es que ya no me aparece la cuerda Dios Eh, mira a la izquierda Está tensa en un pastel ¿Qué? Espérate, espérate Vale, salida pasada Vale ¿Qué es esto? No sé ¿Qué mierda es esto? A ver, veamos la escena Ahí forrando a Sonic a bocata Así A ver Es que, ¿qué coño, tío? Dios Es que yo creo que Hay uno que dice Bravo Mira, mira a Sonic Está ¿Qué le pasa? Que está expulsando cosas por el culo Qué asco ¿Dónde estamos? ¡Qué asco! Qué asco, tío Si tenemos el ring, ¿qué pasa? Has posado un ring por el culo ¿Qué coño estará en mi shadow? En plan ¿Qué? En la cara del shadow En la cara del shadow, en plan Vale Eh... Dios, está ahí Me ha fumado detrás ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde? ¿Has tirado una cabeza, Emerald? ¿Qué coño? Espérate Yo tengo que hacer que tiene cosas A ver Espérate, espérate Pero es que Mira, o sea Tira del ring Espérate Es que puedo romper la ventana con esto ¿Puedo romper? Eh... ¿Hay carteles o algo? Ay, me he cargado la ventana Bueno, no pasa nada, ¿no? ¡Ah! La cámara está afuera La cámara está afuera ¡Me ha tirado Sonic! Espérate Que yo quiero verlo No, mierda Salga al ring Y haz que le caigan cosas en la barriga ¡Mira lo que pasa! Espérate Hay alguien que... ¿Estamos de parto? No sé Creo que sí Creo que sí ¿Qué es esto? Eh... Amy sujeta... No, shadow sujeta esto Ahí está Shadow es el papa Es verdad Dice It's not easy I'm pregnant No es fácil estar en el papa ¡Ah! Me estoy traumando Un chao ¿Qué es esto? Un chao aquí, por favor Vale, ok Espérate Ven aquí, Sonic ¡Ah! ¡Ha cagado un chao! ¿A que sí, tío? ¿Y la cámara? Si no, no podemos salir Yo necesito mi cámara Vamos, no sé Para que hagan una caos emerald Y vamos a ver Hey, sacadme de aquí ¿Qué es esto? Veamos Espérate A ver ¿Tú has visto a Tails? ¡Ah! ¡Es Tails! ¡Es Tails! ¡Ha parido a Tails! ¡Oh, Dios mío! Es el milagro de la vida No, es que se ha comido a Tails O sea, es lo peor ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Es pañoso! El pan está fumando No me lo puedo creer Vale Intentate por las puertas estas Espérate, voy a romperlo ¿Dónde está la salida? ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Por qué hay dos huevos? Es como Los dos cojones de Eggman ¡Paciente Ruste Bad! ¡Block Tip Nightcore! ¿Qué? ¡Lol! Vale Avancemos, avancemos Voy contigo No, no, no Que me da miedo Selji, me da miedo esto ¿Qué es esto? Está goteando algo La salida está ahí Vale, vamos a la salida Vale, veamos la cinta Que hemos grabado cada uno Vale, ahí tenemos a Sonic Pariendo Una Chaos Emerald Eh, ¿qué más? Un Chao Una Esmeralda Y comida Bueno, next CD A ver, veamos ¡Qué cosa! Estamos en la vagina de Rush Lo sabía ¡No! ¿Por qué? No, no quiero estar en la vagina de nadie ¿Qué hace aquí? ¿Has visto que está el huevo? Sí, está Eggman ¿Qué es la vagina de Rush? Que está húmeda Esta es una salida de mierda Pues hay un trozo de pizza Y varios huevos más Coge la Chaos Emerald Es como una linterna ¡Ah, ahí está la cámara! Yo la he cogido ya ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Es el culo! ¡Vete por el hueco! ¡Vete! ¡Qué asco! Voy a vomitar, eh ¿A dónde? ¿Qué? Esto es la vagina ¡Ah, Dios! Vale, estoy viendo un agujero y una almohada Estamos en la boca del estómago Yo me he tirado ya ¡Ay! ¿Qué es esto? Yo no voy a Una cama ¡Guau! ¡Quiero explorar! ¡Qué es esto! Yo quiero explorar Voy a asomarme A ver que me encuentro, tío ¡Aaah! ¡He encontrado a Big! ¿Dónde? ¡What the fuck! ¡En el coño de Rush está Big the Cat! ¡Nice! ¡Diaper! ¡Escared! ¡Coño! Yo ya no duermo ¡Me he metido bajo la manta! ¡Que no puedo salir! A ver, he caído por el ano de Rush ¿Y por qué está lleno de chaos? ¡Ay, que tengo miedo! ¡¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Sole! ¡Me está mirando! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! No puedo salir Estoy pillada en la manta esta de mierda ¡No puedo salir! ¡Ah, vale! Por aquí Vamos por la salida, ¿no? ¡Sí, tío! ¿Dónde está la salida? Sonic da mucho miedo ¿Qué hace Rush aquí? ¿Estábamos en el coño de Rush? Sí, estábamos en el coño de Rush ¿Dónde está la salida ahora? Vale, yo tengo que terminar de grabar la película Está en la cuna A la derecha Vale, vale Voy, voy Vale Pero Tex está dando vueltas Y nos está mirando Sonic Y no... Pero qué O sea que Rush y Sonic han tenido un hijo ¡Raro! Yo me he cagado con Big Te lo juro Estaba muerto Yo me he cagado con... ¡Qué creepy, tío! Y no lo he grabado, ¿verdad? No lo he grabado, tío ¿Por qué no lo habré grabado, tío? Me quedaba para grabarlo En la última pone Grab Party To the boom Esto es la parte de... La parte de... Life is strange Eh... Sí, claro La fiesta del Club Vortex Está aún bien ¿Qué es? ¡Coño! A ver, espérate ¿Por qué están todos en llamas? No lo sé Death Club Sin Westbook Vale, vamos a darle No, que sale una página en internet ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Zofilia? Ay, la madre que me parió Venga, vamos a darle Espérate, espérate Espérate Que dice que es virtual reality O sea, que nosotros somos los que estamos con Sonic Funciona con Oculus Vale, play Sí, sí, sí Nosotros somos los que estamos con... Vale, ahora se ve una pantalla más pequeña de lo normal Oh, vale Oh, es verdad Eh... What? Vale, ok Esto... Dale a begin, dale a begin Eh, me hay un narizo en la tele, tío Es Elmo Eh, I don't believe in you Ok Eh, sí, sí Vale, ok Eh, me han enviado un mensaje A mí también Jaja, look out your window Two red night Eh... Vamos a colgarle ¡Eggman, Dios! ¡Eggman! ¡Aaah! Vale, ya ¿Qué dices de Eggman? Jaja, look out the window ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me estás... Jajaja Just follow my lead ¿Por qué muevo la mano? Muevo la mano hacia Sonic Le he hecho cosqu... Mi brazo Que le ha... Que le ha... ¡Ah, Dios! ¡Aaah! ¡Qué creepy! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi dulce mano! Sonic, tengo cosquillas ¿El mío? Sí, pero que me está... Me lanza el brazo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, ahora! Es un spin dash, vale Estar a deep in his edges Go for the key ¡PORONIC! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿We've taken... ¡Qué eco! ¿Qué? ¡Kaah! ¿Qué te está pasando? ¿Qué es esto? ¡Aaah! Dios, le estamos rompiendo la pierna a Sonic o algo ¿Qué? ¡Le he sacado el pie! ¿Qué? O sea... ¡Oh, Dios! Vale, ha soltado a Rings ¿Qué coño? Vale, sí se sonroja, sí Yo ya estoy en una parte que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sonic, ¿por qué te acercas a mí? 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 ¿Por qué te...? Un vórtice ¡Se ha creado un vórtice! Sí, 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 pero yo ya he terminado Dice, error, Sonic Movie Maker Bonus Stage, un locket Vale, hay un nuevo de esto de Sonic Movie Maker ¡Ay, pues espérame! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Mi móvil? ¿Qué? ¡Ah, se ha llevado mi móvil! ¡Eh! Hay un hombre Somos nosotros ¿Qué? Lo más lol es lo que vi Es que tú no escuchabas la música, tío Es que tú no la escuchabas Yo sí ¿Qué? ¿Y ahora qué pasa? Hay un tío caminando muy deformemente Sí, sí, pero mira lo que pasa ahora, tío ¿Por qué no tiene cabeza? Que este... ¡Ah, pixelación y...! ¡Oh, God! ¿Qué es esto? Este juego está muy roto, eh ¿Qué juego es este? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho que le mato? Gente, muchos suscriptores me han dicho Sergi, juego de Sonic Dreams Collection Ya veo por qué ¿Queréis que no duerma? Bueno, yo con lo de Vic ya no duermo Hay una Dreamcast ¿Si la apago? ¡Uh! Vale Ahora dice eso, lo de error, ¿verdad? Sí, y bonus A ver, Sonic Movie Maker Vale, vamos a darle otra vez Play Play Vamos a ver qué bonus tiene A ver Veamos ¿Qué coño? Ah, ¿por qué? La cámara es el hombre Hola ¿Quieres que lo pasemos bien? Ay, Dios mío Oh, my God ¿Cómo podemos coger la cámara? Hostia, no me jodas Que está casado con Sonic Un tío con Sonic No, no No podemos hacer nada ¿Por qué no? Bueno, yo estoy tirando los vasos y eso al aire Es verdad que hay un huevo siniestro allí ¿Cómo? Ah, vale Tienes que romperle la cabeza Yo ya tengo la cámara Tienes que poner la cámara debajo de la mesa Y entonces se te pasa a ti ¿Y grabamos también un poco la tele? ¿Me estás dando una embolia? Sí, eso Yo ya he grabado Vale, he grabado Vale, ¿podemos salir? Sí Vale, dale a seguir Dale a exit ya Se va corriendo ¿Qué coño? Esto es jugando ¿Qué sé? ¿Qué coño hemos estado jugando? No lo sé Oh, tío Sonic Dreams Collection es la cosa más rara que he jugado en mucho tiempo Yo también, tío Esto que mierda es ¿Me lo puedes explicar? Bueno, chicos Espero que os haya gustado Esto No sé si llamarlo juego Mierda ¿Qué juego? ¿Es una mierda pinchada en un palo? Pero tío ¿Qué coño? Estaba Big The Cat muerto Ya lo verás Estaba como absorbido por el coño de Rush Yo tendré pesadillas Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta cosa Así que nada Sergen Seca Sonic se despide ¡Hasta pronto!